Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la calle 5 de Mayo, donde ya se hizo realidad este proyecto de la doble vialidad y que lamentablemente ha afectado a los vehículos que transitan este lugar y principalmente a los locatarios y comerciantes que tienen que vender todos los días en esta área de la ciudad, en la zona centro. Pero vamos a ver qué nos comentan. Comerciantes que se ubican en la calle 5 de Mayo se encuentran en total negación por la nueva doble vialidad que concluyó días atrás. Ellos nos comentan que ha sido difícil mantener sus ventas porque ya no hay tanta afluencia de personas en esta calle. Porque al momento de finalizar este proyecto es más difícil ingresar a las calles aledañas y poder encontrar estacionamientos para poder acceder a todos estos locales comerciales. Los clientes ya no se acercan, el estacionamiento queda lejos, no hay vía para los ciclistas, el tiempo de área a carga y descarga es muy poco, tanto como para mí como los vecinos que son un poco más pesados en su trabajo. La verdad sí no nos tomaron nada en cuenta y nos están como omitiendo la voz para ellos hacer lo que ellos quieren. Destacar que esta vialidad ya es muy peligrosa porque es muy difícil pasar para todas las personas que buscan cruzar, ya que se tiene que tener un cuidado porque ya son dos sentidos donde los vehículos transitan. Todo lo que pasa desde que le abrieron diario hay un percance, hubo accidentes, hubo un atropellado, atropellaron a un chavo aquí y ¿dónde está vialidad? En general te voy a poner un número, tú ven, nosotros vendíamos 10 pesos, estamos vendiendo 7, 6, si bien nos va al día. Entonces dices tú, yo vendía 10 pesos, contaba con 10 pesos, no para mí, para el sustento de mi familia. Los locatarios que tienen sus negocios desde ya hace varios años sufren de estos proyectos que no los está beneficiando y al contrario, está haciendo que muchos de ellos tengan que bajar las cortinas de su única forma de llevar alimento a su hogar. Pues como vimos, algunos comerciantes que se encuentran en esta zona centro no están muy de acuerdo en la segunda vialidad que se hizo en esta zona porque muchas veces los vehículos no se pueden estacionar en el área designada que estaba para poder comprar diferentes artículos de los que ellos mismos venden. También nos comentan que es difícil para las personas cruzar esta calle porque pues hay que estar prevenido para no tener algún accidente de algún vehículo que venga en el sentido de norte a sur o contrariamente. Otra cosa que nos comentan es que es muy difícil el tráfico en diferentes horarios de la ciudad porque como había tres camellones, tres vías para poder ir al norte de la ciudad, estos camiones se tardan mucho en subir y bajar personas, así como los taxistas. Entonces todos los vehículos que vienen saliendo de lo que es el puente de 5 de mayo tienen que esperar algunos minutos para poder continuar su recorrido. Entonces hacemos un atento llamado a las autoridades para que vengan a escuchar sus peticiones, a escuchar las problemáticas de estas personas y no afecte sus locales. Toda la venta y toda su vida que ha estado aquí en el centro. Yo me despido y regreso con ustedes al estudio con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reporto para Quiero TV, Lorena Tobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!